¿Por qué me ha cachetado? Ay, ¿cómo que está cachetado? No, no es mentiroso No se puede, güey, hace para yo, cero la puerta Ahorita abajo, ¿ok? Va, te amo Te amo Cabe la puerta Ahí está Vamos Me están viendo como un objeto sexual No sé zapatos, no sé zapatos por el Prime No sé zapatos